Hola hola mis paranduleros, bienvenidos a nuestro canal Dañi TV, hoy nos venimos recargados a contarte el avance de la exitosa telenovela Contigo Si, antes te invitamos para que nos regales tu like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos que compartimos con ustedes. Mis paranduleros, hemos llegado al final de este video, si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos.